¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Juan de Ávila. Bienvenido a un nuevo video. Este teléfono que ves aquí es el iPhone 14 Pro de 256 GB. Su precio oficial en México es de $28,999 pesos. Esto te cuesta en la página de Apple, eso te cuesta en Telcel y eso te cuesta en uno de sus distribuidores más reconocidos que es iShop, que son estas tiendas que están en distintos centros comerciales. Bueno, yo te voy a platicar cómo fue que lo compré por $1,200 dólares, que al tipo de cambio de $18,50, que es ahorita en México, en febrero de 2023, acabé pagando por él $22,200 pesos. No descubrí el hilo negro, simplemente es traerlo de Fayuca, pero ahorita te voy a decir cómo y por qué lo hice de esa manera. Acompáñame. Te platico un poquito mi historia con Apple. Mi primer iPhone fue el iPhone 5S de 64 GB en el año 2013, hace 10 años. Y tuve ese teléfono más a fuerzas que de ganas porque llegué a Telcel a hacer mi renovación de plan porque antes cada 18 meses se vencía tu plan y te daban un equipo, cosa que hoy no sucede. Y en aquel entonces yo tenía BlackBerry y el ejecutivo de Telcel me dijo ya no hay BlackBerry, ya no va a haber BlackBerry, lo mejor que te puedo ofrecer es esto. Y fue aquel iPhone 5S de 64 GB, me funcionó perfectamente. Y desde entonces mi teléfono personal ha sido iPhone. He tenido el iPhone 5S, el 6S, el 7 y el SE. Y hasta ahora este que es de verdad el teléfono más caro que me he comprado en mi vida y me costó mucho trabajo mental poderme deslindar de 1,200 dólares por un teléfono. Y digo 1,200 dólares porque lo compré en Estados Unidos, tuve esa oportunidad de que alguien me lo trajera de Estados Unidos porque aquí cuesta 28,999 pesos. Es una verdadera locura. Con el tipo de cambio de 18,50 que fue cuando compré los dólares, el teléfono me quedó en 22,200 pesos que fue un ahorro de 6,800 pesos. Pero ¿cómo le hice para desbloquear mi mente y poderlo comprar? Bueno, la primera vez que junté este dinero para un iPhone fue el iPhone 12 porque el diseño me gusta mucho, es el mismo del 13 y del 14. Pero ya que vi el dinero junto dije no, ni de chiste me lo voy a gastar en un teléfono, no. Bueno, entonces pues ya hice otra cosa con el dinero, que obviamente se generó más dinero, no simplemente me lo gasté. Y después dije bueno, lo puedo comprar a meses sin intereses y de esa manera no sientes tanto el gasto. Pero iba a estar atado a un contrato de 24 meses, más aparte de 1,300 pesos, más los 500 que pago por mi plan o se iban a ser 1,800 pesos durante 24 meses. Entonces, no dije, eso tampoco se me hace muy inteligente y no lo quiero hacer. Entonces, lo único que me quedaba por hacer era no ver el dinero. Entonces, yo le entregaba o le entregué el dinero durante cierto tiempo a Lisette, ella lo guardaba y la semana pasada me dijo, ¿qué crees? Con la bajada del dólar y con lo que has ahorrado, ya te puedes comprar tu iPhone. Le dije, hazme un favor, compra los dólares y dile a Mónica que por favor nos lo traiga porque yo no quiero ver el dinero, porque si veo el dinero me voy a rajar. Voy a decir, no, 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 mejor hago otra cosa. ¿Por qué? Porque mi cerebro no concibe pagar 20 y tantos mil pesos por un equipo. Pero bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Y así fue como lo hice. Ya sé que no descubrí el hilo negro. Ay, Juan, ya sabemos que todo en Estados Unidos es más barato. Sí, bueno, yo no descubrí el hilo negro, pero les estoy compartiendo cómo fue que pude desbloquear mi mente para darme este gusto. Porque realmente es un gusto. Ah, en algún momento también dije, bueno, pues es el teléfono con el que trabajo queriéndome justificar, pues que la oficina lo pague. Pero no, porque la oficina me dio este teléfono. Y con este teléfono hablo por teléfono muy bien y atiendo todo en la oficina. Esto era más bien como que un gusto. Entonces no se me hace justo cobrárselo a la oficina porque ese es dinero de la oficina. Y esto lo compré con mi dinero. Bueno, ahí va. La otra cosa es que de este video van a salir dos. Porque este es un iPhone desbloqueado americano. No tiene SIM físico. Se tiene que activar con un eSIM o eSIM. Entonces lo que sigue es ir a Telcel a cambiar el chip físico o el SIM físico de mi iPhone anterior por el SIM virtual, que es un código QR que lo escaneas. Es algo muy, muy sencillo. Ojo, por lo que tengo entendido, solamente hay eSIM para equipos de plan tarifario. Yo tengo un plan tarifario, no es prepago. Entonces de esa manera creo que sí me van a dar mi chip. A ver si no me ponen alguna traba. Espero que no. Y la otra es que también voy a hacer un video muy sencillo de cómo puedes migrar toda la información de tu iPhone anterior al iPhone nuevo. Para todos los que usan WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es una copia de seguridad de tu WhatsApp. Yo no uso WhatsApp. Entonces simplemente voy a hacer una copia de seguridad con iTunes y va a funcionar perfectamente. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este video. Les digo, simplemente les quería compartir esta cosa que puede ser muy simple para muchos. Pues es un teléfono, sacas mil dólares y te lo compras. Sí, para mí era un tema mental de que no... O sea, ya logré brincar esa parte tonta de, oh, para eso trabajo y me lo merezco. Ahora estoy atorado en otra parte donde no quiero gastar en cosas que realmente no sean muy necesarias. No sé por qué hay quienes dicen que eso se llama madurez. Yo creo que ya me llegó bastante tarde. Pero eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Vamos a buscar un eSIM para este iPhone 14 Pro de 256 GB. Que espero me dure unos 5 o 6 años más. Hasta luego. Gracias.